Pues vamos a cerrar la temporada, vamos con lo que va a ser la última entrevista de este ciclo, de este curso, para ya, bueno, pues marcharnos de vacaciones. Y quiero mejor precisamente que sea la máxima autoridad de Medina la que cierre este curso. Ella es la alcaldesa, ella es Teresa López. Alcaldesa, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, me he estado fijando que he saludado a Alfonso Paíno cuando él salía, usted entraba. Sí, sí, sí. Es que Alfonso Paíno es el sobrino de un bombero, que es compañero de mi marido. Bueno, entonces le he visto en alguna ocasión y cuando ha actuado en algún sitio, actuaba mucho en el Portacaeli y como nosotros tenemos mucha relación, somos muy amigos de este bombero que te digo, pues hemos ido varias veces. Sí, hombre, además yo me acuerdo de aquella época, es de mi época, de lo de hay un lugar muy cerca del mar y todo. Sí, sí, sí. Ganador del Festival de Benidorm, la suerte que tenemos de contar con él. Además no se ha desmejorado nada, te das cuenta de que sigue siendo un hombre guapo y con los años que han pasado para todos, pero está muy bien físicamente, sigue estando bien. Ha sido para nosotros un placer estar con él y ahora con la alcaldesa. Vamos a analizar lo que ha sido ya este curso, que igual que para mí, por ejemplo, hoy finaliza, me imagino que también para el Ayuntamiento, cuando llega el verano, bueno, pues habrá un momento que decir, bueno, vamos a hacer un punto y seguido, ¿no? Bueno, hasta aquí lo que ha sido el curso, ahora un poco como de más relax y luego ya las fiestas. ¿Quién me puede contar de casi de este año y pico que lleva usted al frente de la alcaldía con este parón allá por las vacaciones? Además es que como coincide que es en verano o al inicio del verano, cuando hace un año, cuando va a ser siempre el aniversario de esta legislatura, va a ser en verano, cuando hace el aniversario de la llegada al gobierno, pues de alguna manera también al ser ese aniversario se hace balance. Para mí, este final de la legislatura, bueno, pues hemos explicado el balance que se ha hecho. Yo ya decía que en esta tarea ha habido de todo, ha habido luces, ha habido sombras, ha habido momentos malos, momentos buenos. Para mí ha sido un año de reciclaje, de coger experiencia, de empezar a rodar. Y como tarea de gobierno, creo que ya lo he dicho en su momento, ha habido cosas que a mí me hubieran gustado, que hubieran mejorado mucho más, que hubieran ido mucho más rápido. Es el año con una crisis sin precedente, probablemente el año más complicado de la historia, para ayuntamientos, comunidades, el Estado, que está todo siendo complicadísimo. Y también ha habido cosas buenas, también ha habido luces. Yo creo que se ha transmitido mucho la transparencia y la participación que ahora existe en el ayuntamiento. Contamos con todo el mundo, con todos los grupos, unos colaboran, otros no, pero nosotros somos un gobierno muy transparente y sobre todo con mucho contacto con la ciudadanía. Y eso yo creo que sí que es un logro de este equipo de gobierno. Es cierto que hace justamente un año, pues uno tiene un poco la sensación, bueno, ha habido un cambio de gobierno, pero no estamos notando nada. Julio, agosto, San Antonín, poco estamos viendo, pero de repente acabó San Antonín, llegó el día 9 de septiembre y se vio un cambio brusco, no fue poco a poco, sino brusco, que empezaron a hacerse muchas cosas de golpe. Nosotros teníamos la idea de que había muchísimas cosas que hacer y a veces también cometemos ese error del corredor novato que se desgastan los mil primeros metros y dicen, no, no, espera, relájate, que queda una carrera larga por delante. Y creo que en un momento dado, al principio sobre todo, estábamos ahí un poco queriendo, queriendo, queriendo. Ahora, las cosas las hacemos con la misma fluidez, pero con mucha más relajación en el sentido de más orden, que todo sea mucho más pensado. Llegamos queriendo cambiar muchas cosas y nos hemos dado cuenta de que esas cosas se cambian con orden y con criterio, pero sin dejar un solo momento de hacer cosas. Había tantas cosas por hacer, Javier, había tantas cosas que reordenar en el funcionamiento interno del ayuntamiento, en sacar multitud de contratos, pliegos, para que también funcione de cara al exterior. En el ayuntamiento ya ha empezado a cambiar el funcionamiento, ahora tiene que verse con mucha más claridad y con mucha más evidencia de cara al exterior, en limpieza, mantenimiento, en todo lo que supone, lo que el ciudadano ve el día a día, esa loseta que se mueve, ese jardín que lleva tiempo que no se ha limpiado, esa planta que hay que regar. Todo eso se tiene que ver ya, a partir de ya, con muchísima más evidencia. Sí que es cierto que los que estamos fuera del ayuntamiento, los que somos vecinos, ciudadanos de Medina, hemos visto y comprendemos que es difícil gobernar cuando uno no tiene la mayoría absoluta, cuando depende de un socio de gobierno, cuando también tiene un policía que está, digamos, como ayer precisamente en esa reprensa comentaba Andrés San José, un policía que es Izquierda Unida, que está pendiente y vigilando también los movimientos. ¿Será completamente diferente con esa mayoría absoluta holgada el gobierno de Teresa López? Yo siempre pongo un ejemplo que me parece que es muy esclarecedor. Cuando uno tiene un primer hijo muy, 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 muy travieso y que le ha dado mucha guerra, con el siguiente todo le parece una maravilla. Yo tengo ese primer hijo travieso y que ha dado mucha guerra. Yo me he enfrentado a un equipo en un gobierno en el que tengo que tener muy claro que están dos concejales de Izquierda Unida. Sí que me gustaría que nuestros compañeros, exactamente, que enfocasen a la alcaldesa que estaba mandando un mensaje importante. Yo tengo dos compañeros de Izquierda Unida, dos concejales, dos miembros de la corporación, que no nos dieron, no forman parte del equipo de gobierno, pero dieron la investidura y nos dieron de alguna manera su confianza para demostrarles que algo iba a cambiar y algo que tenga que ver con la izquierda, que no nos vamos a engañar. Es decir, hay una gente que quiere, que mira por Medina, que está tan preocupado de Medina como están los demás, pero desde una óptica de la izquierda. Y además gobernamos con un partido, nuestro socio de gobierno es PECAL-CI, con una orientación más centro-derecha, con lo cual tenemos que atender esas dos visiones. A veces es muy complicado. Al final uno se da cuenta y todo se traduce en el bienestar de Medina. Es decir, al final esos criterios ideológicos, cuando uno se sienta en una mesa de verdad, con el uno, con el otro, y nosotros ahí, al final te das cuenta que dices, vale, pero se trata de tirar juntos para adelante y no es tan complicado, pero hay que sentarse y hay que poner las cartas encima de la mesa y hay que ser leal con unos y con otros y atender las sensibilidades de unos y de otros. Y al final te das cuenta de que en realidad lo que todos queremos es el bienestar de Medina, pero el bienestar a veces uno le confunde con lo bueno es lo que yo creo que es bueno para vosotros. A mí se me ha hecho aprender, he aprendido que lo bueno no es lo que yo creo que es bueno, lo bueno es lo que este también cree que es bueno, el otro también cree que es bueno y lo que nosotros creemos que es bueno. Y eso sí te hace estar siempre con las orejas, como tengo un amigo que dice, hay que estar con las orejas mucho más levantadas, eso sí que te hace pensar mucho más en los otros, con una mayoría absoluta eso no pasa, es mucho más difícil gobernar, mucho más difícil. Y es verdad que, no sé si se puede decir sin que se lleve de lugar a malos entendidos, que pierdes, y lo digo muy entrecomillado, no sé si es perder, pero sí pierdes un tiempo precioso en aunar voluntades. Al final, el resultado siempre es que atiendes a muchas más sensibilidades, pero te desgastas mucho aunando voluntades. Lo que puede ser muy bueno porque estás atendiendo sensibilidades, requiere un desgaste emocional y de trabajo convenciendo a todo el mundo. Pero mil veces pienso, qué fácil sería gobernar con una mayoría absoluta, sin lugar a dudas es mucho más fácil. Pero esto es lo que hay, y además estoy encantada con mis compañeros, los unos y los otros, porque son muy condescendientes. Yo me doy cuenta que hay mejor, entre comillas, mejor rollo, ¿no? Fuera de lo que es la sensación que da los plenos, que aparte que los plenos se están tirando ahí los trastos, pero acaba el pleno, y bueno, hay buen compañerismo, ¿no? Yo creo que a todos son mucho más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y digo a todos, a los 21, son mucho más las cosas que nos unen que las que nos separan. Hay muy buen rollo, es verdad que le hay, incluso con los 10 concejales del Partido Popular, que mil veces yo cuando termina el recuerdo, por ejemplo, sé que voy a echar mucho de menos a David, a David porque David era la vispa esa hiriente a la que había que reñir y reñir. Y yo sí, luego cuando acababa el pleno siempre decía, jolín, es David, es que me haces que me enfades, sacas lo peor de mí. Y él me dice, échame, échame, digo, lo que quieres es arengar a la gente contra mí, no te voy a echar nunca, pero te voy a quitar la palabra. Y él se reía y me dice, es que es mi papel, es que tengo que hacer esa oposición. Yo siempre le digo, que la oposición no es esa, que es otra, es otra mucho más constructiva, es otra mucho más de estar juntos, pero yo entendía que es su papel, que le había tocado el de Poli Malo y le hacía. Me parece que tenía un poco también de Poli Malo, aparte de ser su papel, pero hay muy buen rollo con los miembros de, los compañeros de Izquierda Unida, hay muy buen rollo, y con Jesús Ramón también, hay buena historia. Yo me imagino que al principio cuando iba por la calle, escuchaba cosas ahí de los vecinos raras, de esas cosas que no gustan, ahora se las escucha más todavía, o han dejado de escucharlas, o nunca las ha escuchado. Sí, además escuchaba cosas porque curiosamente había mucha gente que no me ponía cara, y que además como me dicen, es que como lo he visto en los periódicos y tal, es que no parece la misma, como no. Es verdad que no soy fotogénica, para bien o para mal, no quiero decir que sea una más guapa en un sitio que en otro, pero entonces podía estar tomando perfectamente un café, siempre llevo gafas de sol, podía estar perfectamente tomando un café y oír críticas y comentarios los lunes, que además la gente lee la voz de Medina, y está en el bar y lo lee, y sí, siempre oía críticas y comentarios. ¿Ahora más? ¿O ya se han parado esas críticas? Ahora me conocen, con lo cual normalmente ya me lo dicen directamente. Yo creo que la gente, lo que a mí me transmiten, lo que yo puedo ver, a mí me quieren, creo que están contentos. Yo voy a los barrios y voy mucho, y me tratan muy bien, y me reciben con mucha alegría, y yo soy muy cercana, y yo creo que yo soy de las que me siento y pregunto por el niño, porque me gustan mucho los niños, y pregunto por las madres, porque mi madre es mayor, y yo veo que me tratan bien, y me transmiten muchas quejas, muchísimas quejas, pero me las transmiten con mucha educación, y yo las escucho, y las atiendo, y procuro arreglárselas. Antes, al principio, se me criticaba más, ahora lo hacen directamente a mí, y además me dicen, ¿pero de verdad me lo vas a hacer? Yo creo que sí, que lo voy a intentar, de verdad, que es mucho lo que hay, pero la gente es muy comprensiva conmigo, yo siento que me tratan bien y que me quieren, de verdad. Hablamos de las Cortes de Castilla y León, que también, pues, semanalmente acude mínimo una vez, ¿no? Sí, 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 a las comisiones y luego a los plenos. ¿Qué tal la gracias a compartir el Ayuntamiento de Medina con las Cortes? ¿Se absorbe mucho tiempo en las Cortes? ¿Se resta del Ayuntamiento? ¿Es perfectamente compatible? Absorbe tiempo que tienes que sacar de otro sitio. Yo el día que estoy en las Cortes por la mañana, pues, luego, lógicamente, tengo que venir al Ayuntamiento y atender las cosas del Ayuntamiento por la tarde, y absorbe tiempo, pero es muy útil. Yo no sabía que tanto, ¿eh? No es una frase hecha, es muy útil. Y no estoy pidiendo a mi partido que piense que yo tenga que ser procuradora a las próximas elecciones, si además también vuelva a ser elegida como alcaldesa. No, no, no estoy pidiendo nada. Estoy diciendo que es un hecho constatable. Es muy útil. Es muy útil cuando participas activamente. Es muy útil cuando puedes transmitir al gobierno de Castilla y León, que normalmente es el que decide, al final, sobre muchas, muchas cosas del Ayuntamiento. Medina no pertenece, no está dentro del ámbito de las diputaciones, no está dentro del ámbito de la Junta. Es muy útil. Es muy útil decirle la cara al consejero en una pregunta, en la comisión, en una interpelación, esto está pasando en mi pueblo y quiero que usted me dé una respuesta. Es duro, es mucho trabajo, te quita mucho tiempo, pero es un tiempo que, contrariamente a lo que la gente pueda creer, le ganas en beneficio de Medina del Campo. Y yo le pedí el otro día al consejero que necesito hablar con él sobre un tema de una empresa y demás, y me dice, alcaldesa, no se preocupe que la voy a dar cita. Pero porque le cojo ahí, en el pasillo, ando siempre detrás de ellos. Cuando la semana de cine a la consejera de Cultura, me bajo corriendo al escaño antes de que se me vaya. Oye, de verdad, que es que te estoy pidiendo cita y no me contestas. Dímelo aquí ahora, por favor, llámame para cuando tú quieras. Pero me la da. Eso es útil. No todo el mundo tiene esas opciones. Y luego lo es políticamente también porque tienes la opción de pedirles, de decirles, de criticar, de presentar tus quejas allí, sobre tu ayuntamiento. Yo creo que es una suerte. La política nacional, de momento, ¿cómo se lleva esa política? Porque un día nos sorprendió, viendo uno de los informativos de las cadenas nacionales, de repente, sentada al lado de Rubalcaba, estaba la alcaldesa de Medina. Y, bueno, ¿qué hace allí Teresa López? Es que además, sí. En Madrid. Yo siempre digo, porque es verdad, que Medina del Campo es muy importante para el gobierno, cuando estaba gobernando el Partido Socialista y para mi partido a nivel federal. El próximo día se celebra, viene Rubalcaba, a un pueblo de aquí de Valladolid, a Tudela de Duero, y se me ha pedido expresamente desde la federal que yo esté allí, bueno, pues que quieren que esté allí con Rubalcaba y, sobre todo, que Medina del Campo esté. Nuestro secretario general regional, Julio Villarrubia, estaba aquí el día que han llegado los mineros. Medina es muy importante para mi partido, con lo cual cuentan conmigo para todo. En política municipal, efectivamente, se me llamó de la federal para que fuera a explicar cómo se vive una alcaldía de 20.000 habitantes gobernada por el Partido Socialista cuando la Junta y cuando el gobierno es del Partido Popular. Y en ese sentido tengo que decir que cuando alguien tiene alguna duda sobre al no ser del mismo color no te quieren, bueno, yo de verdad que hasta hoy tengo buenas palabras y buenos hechos del presidente Herrera. Todavía no he tenido que, no puedo valorar cómo se está aportando el Estado porque estamos en una situación en la que estamos y no hay para nadie. Pero Medina es muy importante para mi partido y no noto ningún problema con no ser del mismo color que la Junta o el Estado. Hablamos de las fiestas. Escasamente en un mes tenemos ya San Antolín 2012, un año marcado poco a poco por esa crisis, por esas fiestas austeras. ¿Cómo se lleva eso del ayuntamiento? De ver que hace 10 años, 12 años venían los primeros grupos de música nacionales a Medina del Campo. Teníamos, bueno, pues había dinero en el ayuntamiento y había unas fiestas por todo lo alto, ¿no? Y ahora de repente se ve que se va reduciendo y los vecinos dicen claro, desde que han entrado estos, fíjate que fiestas. ¿Cómo se lleva eso? Y es que además, fíjate, nos hemos visto, creo que a partir de ayer que se dio una rueda de prensa por parte del concejal de festejos para explicar de verdad que no se está dando más dinero y que no se ha invertido más dinero en fiestas en una época tan complicada, pues creo que van a quedar clarificadas muchas dudas respecto a lo que se ha invertido o no en el tema de las fiestas. Es que esto es lo que hay, Javier. Es que efectivamente yo soy una entusiasta de Sabina o de Serrat o de Conchabuica o de... soy una entusiasta de grupos, me gusta la música y me encantaría que pudiéramos contar en Medina con primeras figuras. No hay dinero. ¿Cómo se lleva? Mal, pero con resignación. Yo no puedo estar llorando amargamente porque no vienen grupos importantes cuando los funcionarios estaban hoy en la plaza porque no tienen... se les recortan las pagas, porque en Bienestar Social a ver cómo salimos, porque la Junta ha tenido que hacer unos recortes inmensos en temas de Bienestar Social, pues se lleva mal, lo llevo fatal, pero es que está el país como está. Entonces hemos hecho dentro de lo que se podía hacer lo mejor, de verdad que sí, para que Medina del Campo tenga unas fiestas, que la gente las disfrute, que salga a la calle, que por ocho días, cuatro días, siete días, se olvide de lo que es el mundo en el que estamos viviendo, pero no son las mejores que ha habido nunca, pues no, pero no ha podido ser de otra manera. Y estoy convencida además de que la gente lo entiende, lo entiende perfectamente. Es verdad que hemos querido que haya unas fiestas de toros y de encierros que sean dignas y además no con más dinero, pero tenemos una declaración de interés turístico que trae mucho dinero a Medina, que viene mucha gente a ver esos encierros. Queremos cuanto menos intentar asegurar lo más posible y dentro de todo el margen de discrecionalidad que tiene el que depende de lo que hacen unos animales, pero sí que queremos que sean lucidos, que la gente no se quede con las ganas de como sucedió el año pasado, de decir, pero bueno, ¿qué es esto? Pero sin que nos cueste más dinero es donde más hincapié hemos puesto. Es verdad, porque teníamos que elegir. Tenemos esa declaración. Lo que trae verdaderamente gente a Medina es la vistosidad de un encierro y luego con la música, pues, Jolines, también va a estar muy bien, va a haber muchos grupos nuevos, gente de Medina, gente que tiene la opción de demostrar lo que vale, que se va a dejar la piel en ello. Ya verás como también va a ser muy divertido. Sí, yo siempre te digo que las fiestas, es verdad que el ayuntamiento ayuda, que sea una buena fiesta, con buenos carteles de toros, con buenos conciertos, pero la fiesta casi la hace uno. Si yo estoy amarga ocho días, ya puede venir aquí Sabina o Bisbal, y si estoy amargado, pues va a estar amargado igual. Y después está muy contento y puede venir aquí un grupo de tordesillas a tocar, que como esté contento me va a divertirme con el grupo. Te lo pasas en grande. Y es que además hay una cosa que influye notablemente. Fíjate, la gente aquí no me extraña, y es que el otro día decía, no me extraña que tengamos, que la gente de Medina pelee tanto por estos encierros, porque es que es una cosa, yo, que he reconocido públicamente, ahora quedaría horrible si yo dijera, oye, a mí me encantan los toros, la fiesta de los toros, que no, que no la he vivido nunca. Y sin embargo, cuando he empezado a vivir los encierros, es que de verdad venía cada día pensando, a ver si entran, a ver cómo salen, qué bonito el caballo, es que es un espectáculo increíble. Cuando eso no sale bien, se queda la gente ya, todo lo demás que viene ya no sirve, ¿sabes? Entonces, el espectáculo de la mañana, del encierro, de lo que anima a ver cómo entran los toros, si eso no ha pasado como no pasó, y como hacía años que no pasaba, pero no pasó aquel día que no entró ni uno, luego te queda como una nube gris ahí, la gente se ha quedado como diciendo, pues sí, mira, chico, tengo aquí en el escenario a no sé quién, pero la que me habéis liado esta mañana, y luego, pues hemos procurado que eso no pase, y luego, pues ya verás cómo además va a resultar, son grupos que van a animar, que se van a dejar la piel, que van a dar todo lo que tienen, va a resultar, ya verás cómo sí. Hombre, y si a uno le gusta a Mecano, por ejemplo, se va a rendir tributo a Mecano, en fin, a grandes grupos, y estoy convencido que va a ser, el día no voy a hablar, bueno, habrá que analizarlo mejor, pero estoy convencido que sí que va a gustar mucho a los vecinos. La gente quiere cantar Hawái Bombay, y van a cantar Hawái Bombay, y de verdad, ojalá pudiera ser con Ana Torroja, pero no se puede. Bueno, veo que está puesta música, y por lo menos sabe que... Vamos a ir poco a poco ya finalizando. Ayer hubo una rueda de prensa convocada por el PECALCI, Jesús Ramón Rodríguez, como concejal, así como Antonio San José, que es el secretario de Organización, y se ha pedido, bueno, pues que, ya que desde el Partido Popular y su portavoz, Javier Rodríguez, está un poco, bueno, pues tirando del hilo de varias cosas, pues ahora se ha pedido que los que tienen del hilo va a ser el PECALCI, y quieren volver otra vez con el tema de la tan famosa rotonda de la carretera que va de Medina del Campo a Olmedo, a Llinas, para que lo sepan nuestros espectadores, que se va a recuperar esos trámites. El tema de la famosa rotonda, que sí que también le oí, y luego lo comenté con él, está, primero, está metido el tema en el juzgado, y segundo, hay una comisión de investigación abierta. Yo siempre creo, mira, a mí en derecho me enseñaron una máxima, a lo que abunda no daña. Si el partido PECALCI quiere, además, iniciar una investigación desde su propio partido, con sus propios medios, pues a mí me parece bien, yo no tengo nada que decir, yo lo que sí que sé es que esta investigación se inició desde el Partido Socialista, en la persona de Fernando Sánchez, que fue quien presentó la querella en el juzgado, y quien hizo la primera denuncia sobre el tema de la rotonda, que por eso está en investigación judicial, y ha sido este equipo de gobierno, con el PECAL, con el concejal del PECAL, y con los compañeros de Izquierda Unida, con los concejales de Izquierda Unida, quien han iniciado la comisión de investigación, que está convocada para esta próxima semana la hoja de ruta que ya tenemos en el seguimiento y en la tramitación de esa comisión de investigación, y que si además el PECAL y Antonio San José consideran desde su propio partido que quieren iniciar una paralela, están en todo su derecho. Yo creo que es suficiente con lo que hay, pero si consideran que deben de iniciarla, pues están en su derecho de hacerlo, y además, pues eso, a lo mejor ellos obtienen datos y demás que no están dentro de la comisión y que complementarían la comisión que ya tenemos abierta, o incluso que serviría para aportarle a los autos que hay en el juzgado, bien, yo no lo veo mal. Pues vamos a ir poco a poco finalizando. Yo sé que el año pasado la alcaldesa de Medina, Teresa López, se quedó sin vacaciones. Es lógico porque acababa de aterrizar, como que dicen, el ayuntamiento no se va a marchar un mes, ¿no? ¿Y este año también se quedó sin vacaciones? ¿O ya se ha marchado, se va a ir? No, no, este año cojo las vacaciones del 1 al 15 de agosto. Quiero, vendré antes del 15 probablemente, pero vamos, oficialmente en el ayuntamiento los decretos para las sustituciones y demás estarán del 1 al 15. No puedo más de ninguna manera por el tema de la preparación de las fiestas de San Antolín, la feria renacentista y todo eso. Pero no, este año lo necesito. Necesito tener unos días de estar un poco alejada de todo este mundo para pensar con más claridad y volver con las pilas puestas. Pues Teresa López, alcaldesa de Medina, que pase un feliz verano. Muchísimas gracias, igualmente. Muchas gracias. Nosotros vamos a poner aquí el punto final. Terminamos hoy, terminamos el curso que, bueno, pues que, como digo, finaliza ya de cara a este verano 2012. Ponemos el punto final. Volveremos con ustedes, muy próximos ya a las fiestas de San Antolín. Y, bueno, pues sí que me gustaría que justamente cuando pase este mes estén ustedes ahí. Así que tengan precaución con el coche, que hay muchas fiestas de los pueblos, con el alcohol y demás. Que pasen un feliz verano. Ahora les dejamos con nuestro debate en las ondas, después con el high tech y después con lo mejor de la semana. Lo dicho, feliz verano. Buenas noches.